El 27 de octubre del año 2017 estamos aquí reunidos para conmemorar una centuria y siete lustros de que fue creado nuestro gran municipio de Martínez de la Torre hace exactamente 135 años. En primer lugar vamos a recibir de manera solemne, de manera respetuosa a nuestra gloriosa bandera nacional para rendir los honores correspondientes. Gracias. 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 A continuación vamos a escuchar y a cantar las gloriosas estrofas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! Vamos al grito de guerra, el acero a prestar y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Gracias! Signo patria, tus cielos de oliva, que la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¡Gracias! Mas ya sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suero, y en su patria querida de cielo, un soldado en cada hijo de yo, un soldado en cada hijo de yo. ¡Gracias! El famoso grito de guerra, el acero a pescar y el viento, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. También, de manera respetuosa y de manera solemne, despedimos a nuestra gloriosa bandera nacional. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Reg Barba Reg Barba Reg Barba Reg Barba Reg Barba ¡Gracias! Con ello, concluimos el acto cívico y vamos a iniciar en estos momentos el correspondiente acto social, mencionando a las personalidades que están en el presidio de este importante histórico evento. En primer lugar, amigas y amigos, queremos hacer la presentación de nuestro presidente municipal constitucional, licenciado Rolando Olivares Ahumada. Presente también en este acto la regidora primera de la comuna martirense, profesora Nora Elizabeth González González. Igualmente está presente el ingeniero Gabriel Ruiz Flores, regidor segundo del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. Tenemos también la presencia del licenciado Arturo Botello Marín, regidor tercero de la comuna martirense. También está presente en este acto el profesor Hugo Contreras Ortiz, regidor quinto. El ingeniero Miguel Ángel Núñez Bustos, delegado de la SED en la región. El inspector y jefe Arturo Cruz Castellanos, encargado de la subestación de la Policía Federal en Martínez de la Torre de Veracruz. En representación de la doctora Evelyn Duga Salcedo, está presente el profesor Heriberto Domínguez Martínez. La directora del 745, maestra en Ciencias Cecilia Zúñer Valdés. Delegado de Tránsito de Martín de la Torre, el ingeniero Emilio Prince Santamaría. Carlos Alberto Contreras Salazar, director de Seguridad Pública Municipal. Está también presente un expresidente municipal, ciudadano Miguel de la Hoz Culturier. El distinguido martinense, el ciudadano Joaquín Salas. Está también presente en este acto el expresidente municipal de Martínez de la Torre, ingeniero Ismael García Huesca. En Galana, y sigue en este acto con su presencia, el jardín de niños Rafael Martínez de la Torre, cuya directora es Angelina Garral de Niñas. La escuela primaria Rafael Martínez de la Torre, cuya directora es la maestra Taurina Santiago del Ángel. Y también presente el CETIS 145 de nuestro municipio. A continuación, va a hacer su intervención en este histórico evento, la profesora Gloria Elizabeth González, regidora primera de la comuna martinense, para leer el histórico decreto de la creación del sobran municipio Martínez de la Torre. Buenos días. Apolinar Castillo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, a sus habitantes hace saber que la H legislatura del mismo se ha servido en enviarle el siguiente decreto. Número 20. La heroica legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, en nombre del pueblo, decreta. Artículo primero. Bajo la denominación de Martínez de la Torre, se erigen en el municipio las congregaciones de Paso de Novillo, Santa Ana, Maloapas, Cañizo, Hospital, San Marcos, Arroyo del Potrero, Lomas de Arena, Balsas de Agua, La Isla, Independencia y Colonia de San Rafael del Cantón de Jalacín, siendo la cabecera la que primero se menciona, que llevará en lo sucesivo el nombre de Martínez de la Torre. Artículo 2. Los límites jurisdiccionales del nuevo municipio quedan fijados desde la entrada del arroyo de Santa Ana, Maloapan, al río Grande, hasta la punta de arroyo de Cañas con el río de María de la Torre, siguiendo este lindero en línea recta, hasta encontrar el límite del distrito de Teciutlán perteneciente al Estado de Puebla. Los demás límites son los que tienen actualmente las congregaciones expresadas. Artículo 3. Las elecciones locales se verificarán en la cabecera del nuevo municipio, en la fecha que se señala la ley número 110 de 17 de junio de 1871, quedando facultado el Ejecutivo para dictar las medidas que juzguen necesarias, a fin de que se hagan con las formalidades de estilo. Dado en el Salón de Sesiones de la Heroica Legislatura, Orizaba, octubre 25 de 1882, Manuel M. Cházaro, diputado presidente, a Grande Guerrero, diputado secretario. Por tanto, mando, se imprima y publique y circule para la observancia. Orizaba, a 27 de octubre de 1882. Con el permiso de todos ustedes. Martínez, eres heraldo de mi esencia y Martínez de la Torre, a ti acudo origen y raíces de mi herencia y orfebre sanguíneo de mi escudo. Martínez de la Torre, antiguamente llamado Paso de Olorillos y la Piedad, municipio que avanza con firmeza y voluntad municipio que avanza también con trabajo, con esperanza, con fe y con decisión, con obras y con acción. Y hay que decirlo de verdad, hoy nuestro gran municipio se refleja en el espejo de la transformación. Martínez de la Torre, sigue adelante con el arco iris de una caricia. Son tus flores un aroma enervante que tienen la bohemia de una sonrisa arropada por un viento embriagante al abastrino beso que nos hechiza con el néctar de una luna naufragante. Mi alma sublime, en mi alma sublime.